hola y bienvenidos a feller y aprenderás a desarrollar el patrón de la camisa para niño para esto vamos a necesitar nuestro patrón base que en el anterior clase le expliqué cómo desarrollarlo y si no viste cómo trazar el patrón base en la caja de la descripción te estaré dejando el link puedes pausar el vídeo ir a verlo porque es muy fácil de desarrollarlo y aquí te espero si ya tienes listo tu patrón base de cuerpo pues continuemos ya habiendo recortado nuestro patrón listo de esta manera vamos a hacer vamos a aumentar las y los siguientes centímetros en los siguientes puntos partimos a partir del patrón de la espalda en el punto de la caída de hombro vamos a salir dos centímetros dividimos entre dos la caída de hombro y la línea de pecho entre dos en mi caso son 15 más de 15 la mitad vendría a ser siete y medio 7.8 más o menos no tan exacto pero sí ya tenemos ahí ubicada la mitad vamos a salir dos centímetros sobre ese punto en la línea de sisa salimos dos y bajamos dos el primer este primer punto es como referencia y este será nuestro punto de por donde trazaremos la nueva sisa en la línea de cintura igual salimos dos centímetros pueden salir de 2 a 3 centímetros ya que la camisa es una prenda amplia ya tenemos los puntos mencionados y vamos a recalcar todos los puntos a contornear vamos a contornear el cuello y el centro de la espalda y el largo total vamos a vamos a trazar nuestra nueva sisa y el ancho de la espalda sobre este patrón vamos a trabajar nuestro delantero sobre este punto como dijimos este era de referencia este es nuestro punto el nuevo punto de sisa y vamos a marcar nuestra sisa de espalda y la línea de hombro de los dos centímetros que habíamos salido ya tenemos listo el patrón de la espalda para desarrollar el patrón del delantero vamos a trabajar igual que en el patrón base al mismo proceso bajamos un centímetro y medio en línea paralela a la línea de hombro unimos ambos puntos la línea del punto del cuello de espalda trazamos una vertical sobre este punto bajamos un sexto el contorno de cuello más uno y medio yo trabajé con seis en el patrón base más uno y medio siete y medio este punto ya expliqué en el patrón base porque lo hago es un ejemplo de referencia sobre este punto es el mismo ancho del de la espalda vamos a trazar la línea de cuello en línea semicircular ya tenemos listo delantero y espalda para encontrar el patrón para encontrar el bolsillo de la camisa primeramente vamos a trazar la línea de cruce salimos un centímetro y medio en la parte central y trazamos una línea vertical uniendo ambos puntos allí y vamos a trazar una línea horizontal marcando nuestra línea de pecho sobre este punto vamos a perdón primeramente vamos a dividir entre dos este recorrido más el cruce el ancho de pecho más el cruce en mi caso es veintiuno y medio la mitad diez setenta y cinco que vendría a ser la mitad sobre este punto vamos a subir tres centímetros y vamos a trasladar la mitad del punto que encontramos en la línea de pecho en este punto vamos a trabajar el bolsillo de ocho por nueve centímetros puedes hacerlo más de nueve por diez si es que así deseas de diez por once dependiendo a la talla con la que trabajes para esta talla ocho lo estamos haciendo de ocho por nueve centímetros ocho de ancho y nueve de caída ya tenemos ubicado nuestro bolsillo ustedes ya le dan forma al estilo que desean esta es la forma que encuentran el bolsillo y para el doblez del cruce no lo hice hace rato porque no quería que se confundan a la hora de encontrar el patrón del bolsillo vamos a salir tres centímetros más para el cruce perdón para el dobladillo de el cruce de la camisa ya tenemos listo ahora para el patrón de la espalda para la caída del canesú vamos a dividir de la línea de pecho hasta el punto de el cuello espalda medimos cuánto es el recorrido en mi caso es cerca 22 lo vamos a redondear a 22 centímetros y dividimos entre 3 22 entre 3 vendría a ser más o menos siete centímetros y medio siete y medio esta es la línea de el canesú lo voy a hacer con líneas segmentadas ahí ya tendríamos el canesú y vamos a aumentar tres centímetros para los pliegues de la espalda esto solo es para el patrón de la espalda y de la misma manera lo voy a hacer en líneas segmentadas para no confundir el delantero con la espalda ya tenemos listo lo que viene a ser el delantero y la espalda tú lo recortarás la espalda recortarás el canesú y el delantero lo que hicimos para este punto del delantero para la sisa es que dividimos entre dos de este punto de la caída de hombro de delantero a la línea de pecho dividimos entre dos la mitad en este caso 16 ocho centímetros tomamos como referencia este punto y sobre ese punto en línea horizontal en la línea de sisa espalda entramos 0.75 centímetros hacia la parte de adentro unimos en línea semicircular para unir o crear nuestra sisa delantera ya tenemos listo el patrón de la camisa para niño y tú lo que harás será tener que copiar en otro papel el delantero la espalda con sus diferentes puntos te quedará de esta manera yo ya lo tengo acá copiado y añadirás las costuras necesarias tenemos el canesú el cuerpo de la espalda nuestro patrón del delantero con su bolsillo ubicado eso fue todo por el día de hoy un patrón muy fácil de desarrollar a partir del patrón base su patrón base no lo tiren ya que a partir de ese patrón como hemos hecho una transformación para camisa se puede desarrollar diferentes transformaciones para poder desarrollar diferentes prendas para diferentes temporadas de el año me gustaría comentarles que los libros están con un super descuento está también el libro disponible patronaje niño niña que está en uno solo los libros patronaje hombre mujer los tres libros están con un super descuento en la caja de la descripción les estaré dejando un link para que puedan checar los precios y los modos de pagos que recibo añadiendo a esta compra vienen de regalo otros libros regalos sorpresas eso fue todo por el día de hoy muchas gracias por haberme acompañado te invito también a que te suscribas a la canal para que puedas ver más vídeos como esto este canal está relacionado al canal es a la enseñanza de patronaje ropa también así les hago un adelanto de que ya estoy desarrollando los patrones de alta costura ya estaré subiendo también y también estoy subiendo lo que viene a ser vídeos educativos sobre lo que es la alta costura el desarrollo de cada prenda de la alta costura porque vamos a entrar a fondo voy a tocar a fondo lo que viene a ser el desarrollo de los patrones para la alta costura y diferentes prendas habiéndoles dado un pequeño adelanto lo que se viene en el canal me despido de ustedes habiendo compartido un episodio más de los patrones será en otra clase conmigo y hasta pronto chau